el señor Harry Scott pero muy buenas noches buenas noches Giovanni un placer estar en tu programa buenas noches para todos los que nos están mirando bienvenido Harry, ¿cómo andás? bueno un placer y un honor ser parte de esta entrevista muy bien por supuesto y contame ¿qué año empezaste esto de la magia? y bueno comencé allá por el año 86 en el año 86 este yo estaba estudiando ayudante de arquitecto entonces era muy joven tenía 16 16 años 17 y me iba a las temporadas a Punta del Este a trabajar y ahí conozco a Tuzán y en el espectáculo Tuzán hay un mago Hugo Daniel con el cual con el cual con el cual comencé a tomar mis primeras clases luego pasé a ser en realidad primero yo era fotógrafo sacándole fotos en el espectáculo de Tuzán a la gente hipnotizada después pasé a ser asistente Tuzán y bueno realmente me cambió la vida en el año 86 yo me recibí de ayudante arquitecto y bueno 87 y 88 estuve en Buenos Aires trabajando con él y en el 89 cuando la hiperinflación en la Argentina yo regreso al Uruguay ahí retomo facultad de arquitectura y bueno ya empiezo a trabajar en la magia acá en el Uruguay y en el año 91 es donde estoy en el primer programa de televisión Gente Joven se llamaba de Canal 5 y empecé a tener cada vez más trabajo más trabajo a tal punto que dejé facultad de arquitectura y me dediqué exclusivamente a la magia claro claro y también estuviste por casi todo el mundo ¿verdad? no tanto no tanto pero unos cuantos países unos cuantos países he viajado he viajado pero como como tú bien dijiste porque estuviste indagando muy buena pesquisa hiciste Giovanni en aquel entonces yo trabajaba con mi nombre personal era el mago Juan José y en el año 98 cambio para ser el mago Harry Scott ¿de dónde surge Harry Scott? Harry por Harry Houdini que es mi ídolo máximo y Scott por el escritor inglés entonces ahí hago una conjunción de Harry Scott a partir del año 98 igual hubo un pedido de transición porque bien de loco yo porque estaba trabajando mucho y se me dio por cambiarme el nombre entonces yo ponía contrata el mago Harry Scott y entre paréntesis mago Juan José eso duró un año para que la gente se acostumbrara de que era el mismo mago por supuesto claro y también nos vimos la última vez en enfocarme ¿cómo sos para la concentración mental? ¿bueno o malo? más o menos ¿por qué? en este momento te daría a revisar una cuchara una cuchara de metal dura rígida pero si uno se concentra yo cuando trabajo de mago me quito los lentes me concentro y trabajo con mi voz y con mi energía ¿sí? no sé si ahí la cámara me llega a tomar bien ¿se ve bien la cuchara? a ver trato de concentrar ahí ahí y lograr un imposible como pueden ver un imposible lento y pausado lograr a través de la mente el doblado de un metal doblado, doblado realmente realmente bueno y bueno y si estuvieras acá es lo que estás viendo doblado y te lo daría para que lo revisaras muy bueno muy bueno muy bueno muchas gracias muchas gracias ¿te gustan los juegos con cartas? sí sí bueno qué pena porque justo no traje cartas lo que tengo son tarjetas tarjetas blancas totalmente blancas blancas de todos lados blancas de todos lados me voy a parar no me vas a ver a mí pero voy a intentar de que veas mis manos acá ¿se ve bien ahí? acá sí ¿se ve bien? sí todas blancas blancas de ambos lados esto como es una cámara inversa yo muevo para un lado y yo veo para el otro todo blanco ¿sí? elegí un color rojo o negro el rojo el rojo si querés rojo puedo hacer aparecer una carta roja fíjate que es todo blanco para que no me quiera el cuadro todo blanco pero elegiste rojo y salió el dos de corazones que es rojo pero si soplo puedo hacer aparecer un dorso azul fíjate que yo tengo todas cartas blancas todas blancas excepto un dorso un dorso azul y cara blanca pero la magia realmente existe si yo hago un chasquido y lo que tengo son todas cartas con sus dorsos azules todas diferentes todas diferentes y ahora si te gustan los juegos con cartas ya tengo cartas para jugar dorso azul muy bien muy bueno muy bueno muy bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias viste la magia es mi vida y bueno estamos haciendo esta entrevista pero no podía dejar de hacer algo de magia claro esto es es muy buena esa la magia de las cartas muy buena felicitación muchas gracias muchas gracias claro claro y también sos bueno también cocinando bueno es es una es un hobby que tengo pero desde niño me encanta me encanta la cocina y en esta época de pandemia en la cual los artistas bueno fuimos golpeados muy fuerte es uno de los sectores más golpeados en el trabajo se me ocurrió filmar videos cocinando y que te cuento que surge la posibilidad de un programa nuevo en canal 10 que es show de la tarde en la cual era una competencia de cocina y me anoté me anoté pero fue como algo divertido que te cuento que me llamaron me hicieron un casting me dijeron que eso no significaba que yo quedara a la semana me llaman me dijeron que me iban a venir a filmar acá a mi casa pero que no significaba que quedara y estaba faltando una semana para empezar el programa que empezó el primero de marzo me llaman y me dicen sos de los cuatro participantes que van a van a estrenar el programa yo dije no lo puedo creer no lo puedo creer y bueno estuve estuve en el comienzo junto a tres compañeros realmente muy buenos porque aparte cada uno más allá de sus trabajos tiene su parte artística con Gonzalo que es DJ yo justo pero sin saber que nos habíamos anotado y que quedamos somos amigos somos conocidos somos conocidos con Gonzalo y cuando nos encuentran no lo sufren pero soy yo el que cocina porque realmente me encanta cocinar yo creo que tiene mucho de magia cada plato que uno elabora sí por supuesto lo que vos cocinaste en esos días en esas semanas ahí con el equipo de Canal 10 ahí en el show de la tarde exactamente exactamente sí bueno Harry se nos está acabando el tiempo agradecerte por este ratito a vos no al contrario al contrario y mirá ¿cuánto nos queda? ¿cuánto tiempo nos queda? unos minutos pongámosle cinco minutos ah bueno voy mirá voy a hacer un juego voy a hacer un juego que voy a aclarar de que no tenemos nada arreglado entre nosotros y si hubiera un espectador del otro lado ocurriría exactamente esto igual igual tengo un mazo de cartas acá si yo me equivoco Giovanni si fracaso te voy a dar la posibilidad de ganar 100 dólares cambiaron tus ojos mirá yo cuando tomé estas cartas sabiendo de tu entrevista de este momento muy agradable preparé este mazo de tal forma que puse todas las caras de las cartas hacia arriba y una sola carta dada vuelta vos te vas a imaginar una carta pero tratada de arruinarme de póker ¿conocés las cartas de póker? si tenemos diamante corazón trebol y pique a dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez j cuica si la carta que vos nombras llega a ser exactamente la misma carta capaz que hay mucho brillo ¿querés que saque un poquito de luz? no, ahí le di más luz ahí se ve mejor ¿no? ahí 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 perfecto perfecto si la carta que vos nombras es exactamente la misma que yo tengo dada vuelta acá perdés los cien dólares no los ganás si la carta que yo tengo dada vuelta no coincide con la carta que vos nombras es porque yo perdí y te pago cien dólares así que atento quiero que te imagines el mazo de cartas quiero que veas todas las caras de las cartas en tu mente miralas y mírame en tu mente hay una carta da vuelta fíjate cuál es tomala imaginariamente con tu mano mirala y la volvés a colocar dada vuelta en el mazo imaginario la colocás en el mazo ya lo hiciste abrir los ojos y nombrá qué carta viste una una pica pique bien qué número el pongámosle el 5 el 5 de pique por qué no el 2 de corazones querés el 5 de pique no cuál querés el 2 de corazones el 2 de corazones si acá llegas tardar a vuelta el 2 de corazones perdés 100 dólares así que por qué no el 5 de pique el 5 cuál querés el 5 de pique o el 4 diamante el que vos quieras te quedás con el 5 de pique pero el público puede pensar que yo te estoy obligando a que nombres la carta que quieras fíjate que ya nombramos tres cartas esta vez no vas a cambiar nada nombrá la que quieras ya y no voy a cambiar el 5 de pique el 5 el 5 de pique más no puedo hacer fíjate que cambiamos un montón de cartas 5 de pique pará quiero porque no me quiero ir de cuadro las cas hacia arriba todas si todas avísame para que no me quiero ir si llegas a ver una carta da vuelta para que me voy a poner así no quiero salir de cuadro pero viste que acá a ver ya la vi hay una carta de vuelta ahí si es la única carta de vuelta si es la única no hay más solo una ahí fijate acá esta carta para que no me quiere qué carta nombraste el 5 de pique 5 de pique la única carta da vuelta así que vos te ganaste los aplausos yo me gané 100 dólares pagando 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 muy buena muy buena muchas gracias muchas gracias te felicito muchas gracias se nos está acabando el tiempo en serio que el tiempo se va volando agradecerte a vos a tu familia a vos a tu a tu a tu señora y bueno y a cuidarse del coronavirus que muy pronto nos vamos a sanar como no mi señora y mis dos hijos tengo dos hijos una nena y un varón este así que en cualquier momento nos estamos encontrando y hacemos desaparecer esta pandemia y esta esta entrevista va a quedar por por todo el tiempo y va a ser una anécdota pero en este momento lo que lo vean cuídense cuídense realmente porque está complicado claro que va a estar publicado a través de lo que están viendo en pantalla que es las redes sociales que me pueden seguir para que se suscriban en las entrevistas con Giovanni así que agradecerte Harry a vos por este ratito para hablar de vos de tus comienzos de estar en los medios y estar en el mundo de la magia pero muchísimas pero muchísimas gracias y por arte de magia puedo aparecer en cualquier evento y fiesta a través de un número mágico 099 62 21 21 es número es número exactamente y ahí tenemos varias opciones tenemos show de magia o magia con hipnosis claro como las hicimos hoy no hablamos de hipnosis no hablamos de hipnosis y fue señoras y señores el señor Harry Scott se llamaba el mago Juan José así le decían antes pero ahora se llama Harry Scott y lo tuvimos acá en entrevistas con Giovanni sí en entrevistas con Giovanni que también lo pueden ver la repetición a través de este canal YouTube también lo pueden ver en mi y seguirme en Instagram también y si no en Facebook que va a estar colgada la entrevista al gran Harry Scott nos vemos en la próxima entrevista con Giovanni muy pronto con con otra gente de otro ámbito desde acá desde mi casa desde desde donde hacemos las entrevistas que descansen muy pero muy buenas noches a todos y nos vemos que descansen vamos arriba les deseo un buen descanso para todos chau 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 Gracias.